entonces ahora si la sesión ahí ahora si está grabando así que bueno primero que nada les doy la bienvenida a todos y a todas por ahí les dejé en el chat para los que quieran no si quieren hay como como hicieron rocío y walter contar desde donde se conectan también los que quieran pueden compartir así nos vamos conociendo el emprendimiento que tienen el rubro al que pertenece el emprendimiento así nos vamos ahí conociendo un poquito más la veo también a romina y bienvenida justamente un poco la idea entre entre la audiencia nos van a acompañar desde el concurso vos lo haces que el gobierno de la ciudad ha organizado de manera impecable así que de paso aprovechamos para agradecer el apoyo a startup gran y también darle la bienvenida a los ganadores que seguramente van a estar ahí entre entre la audiencia hoy tenemos una dinámica diferente a nuestros tradicionales fires al chat que ahora vamos a pasar a contar y para quienes se conectan por primera vez a uno de nuestros eventos les quiero compartir que startup gran es la comunidad independiente de startups fundadores innovadores y creadores más grande del mundo nació en silicon valley y hoy alcanza más de 3 millones de personas en más de 600 ciudades de 125 países los valores que fundan a startup gran y que tratamos de honrar desde acá del equipo es que creemos en hacer amigos no contactos en dar primero sin esperar recibir a nada a cambio y en ayudar a los demás antes que ayudamos a nosotros mismos no esos son los valores que un poco nos guían y por eso también organizamos este tipo de eventos para justamente dar una mano al ámbito entre emprendedor y promover también las habilidades que son necesarias para ser más productivos y competitivos para los que no conocen tanto estar tan grave los invitamos obviamente a registrarse en el chapter a seguirnos en las redes sociales yo se las voy a dejar por acá así los que no nos siguen bueno de medio ahí pegado todo pero si hacen clic van a ir al link correspondiente y como siempre agradecer a nuestro equipo que sin ellos no esto no sería posible a eduardo a nadie a michael a carlos a fernando a nuestra embajadora rocío y sin mucho más que decir además de agradecer también a nuestros partners voy a voy a presentar el speaker que ahora se va a sumar con nosotros y hoy tenemos el honor de tener como invitado a hermel balcázar el ceo de al canal business school y nos acompaña desde la veranía de soleada españa así que estamos entre entre las 4 y 5 de la tarde en españa hermel es fundador y consejero delegado de icard business school está formado en youtube y el amber school of communication de estocolmo tiene un máster en business intelligence y big data marketing y entre su extensa trayectoria se encuentra el haber implantado tic sistemas de teletrabajo y transformación digital en múltiples empresas asimismo ha ejercido la actividad docente en programas de alta dirección y estrategia digital ha dirigido misiones de asistencia técnica a profesionales y emprendedores de más de 40 países colaborando con ellos en la implantación de una organización científica del conocimiento por si esto no fuera poco es autor de diversos artículos de investigación sobre internet y sociedad transformación digital y aceleración del mercado laboral a través del teletrabajo así que estamos muy felices de tener este este invitado no que hoy nos va a bueno a enseñar un poco vamos a ahí a trabajar de manera colaborativa en este workshop así que sin más voy a llamar al escenario a ver si a ver si no sale porque con estas plataformas este siempre ahí estamos en la expectativa de que no salga bien ahí hermes está se está sumando afortunadamente y también veo que los asistentes así que nuevamente les recuerdo que cuenten ahí un poco de dónde se conectan y cuál es el emprendimiento que ahí veo que ya se están sumando bueno bienvenido a él muy contento de que estés acá entre nosotros solange cómo estáis qué bueno oye me gusta eso de que pocos y buenos verdad que los buenos a una aclaración es que está este workshop va a quedar grabado por lo que los que no han podido estar hoy lo pueden volver a disfrutar por eso también importante que nos sigan en las redes para estar ahí hasta al tanto de las novedades claro que sí creo que además se trata de eso de crear identidad digital por tanto grabar es parte de la identidad digital de tu historia sabes de lo que emociona de lo que hiciste porque cada vez que vuelves a algo creo que te recuerda los buenos tiempos y también los malos que todos tenemos no totalmente la huella digital no la famosa huella digital que vamos a ir trazando en nuestro recorrido que hoy por hoy está completamente registrado por ahí en mi generación recién ahora digo hace desde hace unos 10 años a la fecha estamos teniendo ese registro pero bueno las nuevas generaciones ya ya su huella queda ahí marcada y trazada no entonces y como también los emprendimientos son de alguna manera la extensión no de los emprendedores también es interesante este workshop para justamente hablar de la identidad no de la identidad vinculada a esta a esta temática tan tan en boga que es la transformación digital definitivamente de acuerdo bien bueno excelente el mail mientras tanto te cuento ahí bueno veo que se están nos están ahí compartiendo los emprendimientos tenemos a ver córdoba un emprendimiento de bueno justamente hablando de transformación digital de blog change para coptech excelente ahí maría eugenia walter que tiene un emprendimiento que se llama y mamut que son tres ciclos adaptados para personas con discapacidad y además bueno el ganador de vos lo haces la edición 2021 así que por ahí felicitaciones y a ver si alguien más de no creo que ellos han sido los valientes por ahora que nos están compartiendo de desde donde se conectan y bueno rocío que se conecta desde españa no sé rocío de qué parte de españa si son las cuatro o las cinco de la tarde en la península en la península yo creo que está en una zona en un estupendo resort que creo que no puede hablar porque además está llena de ruido mejor que conectaba por estar con nosotros así que bueno no voy a negar que le envidió sanamente a rocío más que justificado ahí también vemos a javier que también se conecta desde córdoba y bueno y rocío nos confirma que son las 17 efectivamente el resort reciente te quedaste completamente expuesta esta es la transformación digital te conectas a un lado y ya te dejan ahí en evidencia bueno muy bien veo que se sigue también sumando gente así que nuevamente la consigna es que a medida que se vayan conectando nos compartan desde desde donde se conecten y vemos a ivana que tiene un emprendimiento de diseño de calzado sustentable qué bueno eso ivana qué bueno así que también estos proyectos que tienen un impacto social positivo bueno no sé si ya somos 15 los asistentes seguramente se van a estar sumando sumando más personas pero si quieres puedes no sé si vas a compartir pantalla o cómo va a ser la dinámica cuando cuando vosotros queráis si queréis les damos un par de minutos más para qué bueno como no los que los que quieran estar y así arrancamos un poco creamos y amargamos parte de las ideas que cada quien probablemente va a compartir aquí se trata de conversar de generar un diálogo creo que con todos porque al final yo soy de creer que hoy en día debimos un liderazgo colectivo vale entonces la idea de todos es el éxito de una compañía o de un proyecto cuando no hay eso nos enfrentamos a riesgos serios de desaparecer entonces es importante que cuando entremos a un nuevo formato de comunicación de crecimiento de venir a aportar ideas es que al final no el ponente sea el que tiene realmente el enojado a ver uno se estudia algo se prepara algo pero realmente es sobre todo extraer del otro esa sabiduría que le va a ayudar a concientizar a generar el insight correcto para poder clarificar su estrategia de negocio se trata de eso fíjate no es tanto el conocimiento que nos da sino cuántos somos capaces de extraer de lo que nosotros mismos sabemos para poder aplicar no sé si nos ha pasado y alguien me puede por aquí decir que cuando está caminando está pensando o está con alguien le vienen las mejores ideas a mí me pasa muchísimo totalmente comparto eso de hecho muchas veces en mi caso hago eso no como que me esfuerzo y bueno listo me tomo mí para para caminar y para empezar es como si el cerebro se empieza a activar como uno entra un estado de flow de alguna manera ese flow que es tan importante en el amor en la vida en los proyectos de hecho creo que todo el que emprende es una persona que se enamora de una de una visión tan bonita que tiene la vida emprender es sobre todo eso sabes enamorarte de algo que al final va a ser servicial para todos los demás que al final termina dándote no sólo estilo de vida dinero sino muchas satisfacciones que eso no lo paga nadie y ahí qué interesante lo que dices porque muchas veces hay como una especie de confusión si se quiere no entre me acuerdo de la referencia a la película soul no como que hay una especie de confusión entre entre la obligación entre comillas no de encontrar la vocación y dedicarte a tus sueños cuando en verdad esto que dices tiene es más de pronto amar lo que uno lo que uno hace no 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 solamente digamos y tampoco frustrarse si de pronto lo que la actividad que uno hace no es exactamente no sé en la pasión supongamos que yo tengo una sensibilidad por la por la música no y bueno quizás no me dedico a la música pero si lo que yo estoy haciendo como proyecto siento que deja un impacto y me apaciente no por lo que hago me parece que ahí es muy interesante lo que lo que dices definitivamente estoy de acuerdo que no está de acuerdo con las ideas de solange que levante la mano será expulsada una mentira cada cualquiera puede combinar yo creo que aquí viene gente con ese swing con esa energía de querer realmente sacar sacar lo mejor que tiene porque cuando se va a levantar un proyecto todos hemos pasado por esa por esa etapa suele ser complicado no suele ser complicado porque tienes ideas a por botones tienes probablemente la gente más cercana a tu lado quizás no son los que mejor pueden entender tu visión por eso vamos hoy hablar de identidad digital desde eso que está pasando ahora vale que está transformando la historia que está cambiando radicalmente todas las formas de hacer y de pensar porque para pensar normalmente tenemos para hacer tenemos previamente que pensar no claro claro totalmente para no demorar demasiado todo lo demás vale a todos la bienvenida ya somos bueno el acuerdo era para 30 pero ya somos actualmente estoy en la pantalla de 16 totalmente ahí se sumó también matías que dice que es de la plata de argentina es profesor de grado y maestría en innovación y emprendedurismo bueno justo y se está desarrollando una aplicación de educación y gestión financiera de emprendimientos y pequeños negocios bueno aquí veo también a mi amigo pedro está aquí también mi colaborador carlos borja que bueno y más equipos que se van uniendo yo le dije que bueno pero bueno probablemente están en otras tareas que no se han podido unificar pero pero seguro que más más adelante pueden entrar oye un placer de verdad solans gracias por invitarnos a este evento a una entidad tan solidaria como la vuestra es de verdad un placer creemos que en la solidaridad actualmente va a haber éxito en la solidaridad es donde se está moviendo la mejor economía del mundo vale y hablar de identidad digital creo que actualmente es una necesidad prioritaria vale porque definitivamente porque muchos no la tienen vale por otro lado porque la el que no está en internet no existe si no tenemos identidad digital no existimos por tanto nuestra economía no va a existir o nuestros bolsillos van a estar vacíos hoy es un momento de escenario y de juego brutal para poder desarrollar y empoderar economía digital pensando desde la entidad pensando de cómo vamos a reinventar sabes esas capacidades natas que están a veces dormidas dentro de nosotros para poder crecer en una economía tan dinámica como es la que trae internet voy a poner un ejemplo para que os deis cuenta cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10 años cuando facebook nace ya sabéis que directamente esto viene para se crea un nicho vale un poco elitista bien dejado todos pues de hecho pedro que está aquí aunque no puedes hablar que tengo como referencia porque estoy hasta en harvard no toda la gente que comienza a estudiar en ese entorno lo ven como algo genial para un grupo élite no siempre el mundo ha estado segmentado ya sabéis que los nortes con los zules no siempre se llevan hay siempre ese problema del norte y el sur de hecho en latinoamérica hay un artista que vosotros lo conocéis mucho que sacó una canción que es arjona si el norte fuera el sur no verdad súper interesante el tema eso ha pasado siempre pero fijaos lo increíble cuando no sólo más saco ver sino toda la gente que ha estado trabajando de una manera muy pero muy veloz rápida y entendiendo los paradigmas nuevos cuando se dieron cuenta de que internet era un sistema abierto era global vale ellos entendieron que ese negocio no podía ser simplemente para un pequeño grupo de de cómo se llama estos los intelectuales de los de los nerds tendría que ser para todos vale en ese momento más a comer se convierte directamente en un visionario de un negocio en crear la mayor red social del mundo y a partir de allí sin que él lo sepa y podemos ya incluir a más personas a más a más empresas youtube instagram twitter luego ahora ha venido tiktok seguirán viniendo otras que no las conocemos todavía pero estas empresas han creado trabajos que son cientos de millones que antes no existían estas empresas que en principio surgieron por la voluntad la vocación la creatividad y el deseo de jugar con la tecnología han creado nuevas profesiones y seguirán creando las profesiones del futuro por tanto imaginaos lo fascinante que se transforma el mundo digital para todas las personas que vivimos de la economía digital a mí me gustaría contar un poco la historia nuestra vale porque cuando hay que nace como escuela de negocios en el año 2010 a 10 años antes estábamos trabajando y diseñando y pilotando tecnología y probando muchas cosas nosotros teníamos claro que este era el business de business y seguirá siendo por las siguientes generaciones porque no hay economía más rápida en crecimiento no hay economía más brutal en impacto que la que trae internet si nos damos cuenta ahora la situación como ha generado el cobit un enorme de black de backlight en el mundo de las empresas analógicas ya podemos ser conscientes de lo que significa esto vale porque hay empresas que han triplicado su valor podemos pensar por ejemplo en ahora mismo en jeff besos que es uno de los más ricos del mundo vale que en la etapa del cobit triplicó su modelo de negocio se volvió el hombre más rico del mundo sus acciones en bolsa han crecido de una manera exponencial porque se debe esto porque la economía digital nos ha demostrado que es la mejor actualmente en un escenario complejo estamos viendo recordar la mayor crisis de la historia jamás conocida en el mundo moderno no habrá habido crisis siempre llamas y vamos a la historia siempre está llena de desastres pero si nos damos cuenta actualmente en los últimos digamos casi 100 años porque en los años 30 la mayor crisis que produce la bolsa la el quiebre de la bolsa en nueva york fue brutal mucha gente perdió el dinero y lo perdieron muy fácilmente es decir cómo se explica esto bueno cuando hay ambición desmedida y codicia los negocios no funcionan vale sencillo la bolsa se desmoronó por eso porque todo el mundo cree que iba a ganar y al final todo era evidentemente humo igual lo que ha pasado con el caso mado y muchos más en la bolsa actual no entonces fijaros como esto ha ido cambiando y al final la economía digital está presentándose de una manera tan rápida que una persona puede trabajar desde cualquier lugar del mundo generar mucho dinero hay youtubers que ganan millones de euros millones de dólares vale haciendo vídeos vale estas progresiones hace años atrás no existían un tiktoker si he visto tiktokers que tienen cientos de millones de seguidores de hecho actualmente hay un tiktoker que los que estamos en España seguramente yo sé que parte del equipo con el que estoy hablando aquí no escucha noticias ni yo tampoco pero casualmente escuché aquel día las noticias hay un tiktoker que es de palma de mallorca que es de origen argentino sus padres él nació en mallorca y es un chico muy conocido allí vale es un tipo que está facturando mucho dinero vale es un chico es un chiquillo joven que se dedica a cuidar sus pectorales vale eso es un músculo porque sólo veo de lo poco que ven las noticias vale es un chico que sale sin camisa mostrando los mostrando los abdominales guapo que tiene vale que pasa con ese chaval bueno pues hizo un vídeo vale hizo un vídeo comentando un poco todas las cosas raras que estaba haciendo dentro de su vida salí en las noticias y su marca se vino abajo con un chaval que estaba facturando mucho dinero por hacer vídeos vale tenía muchos seguidores de todas las de todas las cosillas raras que actualmente se hacen en internet que dan pues dan influencia no ya y directamente por ejemplo esa persona ha perdido enormes contratos con firmas que le estaban auspiciando esos vídeos que estaba haciendo en tiktok vale un chaval que tiene menos de 22 años vale no quiero decirlo las cosas las cosas horrorosas que estaba estaba haciendo pero era una cosa que pues por supuesto no es de una persona inteligente no esto a nosotros nos ha llevado una reflexión profunda a veces internet a cualquier persona que le toca un poco la fortuna le puede hacer millonario sin darse cuenta normalmente no son los negocios así no hablamos de la lotería cuidado es importante trabajar muchísimo para poder desarrollar una identidad digital sólida porque hablemos un poco de este tema porque realmente si comenzamos a debatir sobre los grandes gurús actualmente que yo sigo y que estoy viendo cómo se está rediseñando toda la economía global tenemos que pensar que la economía que viene es una economía absolutamente de transparencia de integridad si no tenemos eso es imposible que podamos tener éxito actualmente es imposible porque se debe esto sabéis que nosotros estamos simplemente a un golpe de clic de que cualquier persona sepa lo que estamos haciendo en nuestra vida de que una persona que no está contenta con mis servicios tiene simplemente en la punta de su uña o de su dedo el teléfono para darte una mala reseña y si tiene un poco de autoridad automáticamente todas las personas de su de su entorno o quien o quien quiera comprar tu producto o tu servicio va a decir no lo quiero porque ha visto ha visto una reseña negativa ha visto una reseña negativa punto 2 pensemos fijados algo que a veces no pensáis los emprendedores ni que yo tampoco en su día lo pensaba que el comprador va a comprar mi producto porque lo he hecho guapo porque porque yo creo que es un buen producto aquí tus creencias no valen el branding tienes que saberlo desarrollar desde una estrategia pensando en el otro pero luego definiendo tu propósito vale cosa importante hablemos de una cosa que actualmente está que todavía no es quizás no es muy pública pero la voy a decir actualmente el cliente es 100 veces más inteligente de aquel que vende por tanto para tu poder vender tu inteligencia digital tu estrategia comercial tiene que ser lo suficientemente sólida en que en confianza porque si no transmites confianza reduces a poco tu capacidad de ganar no solo clientes o dinero sino de permanecer con el tiempo en el mercado por eso es fundamental que pensemos en cuáles son esos grandes valores que nos trae directamente las marcas si cómo crear realmente una entidad que sea lo suficientemente sólida y que se proyecto se proyecte en el tiempo si nosotros pensamos cómo se cómo se se desarrolla todo esto a la hora de montar un negocio yo creo que es fundamental la reflexión no sabéis por qué porque cuando vas a montar un negocio tienes que pensar bueno qué quiero dar qué quiero dar que más probablemente un poco más atrás te vas a esa memoria más al subconsciente de tu propio cerebro y te vas probablemente a encontrar con otras partes que soy que soy que habilidades tengo cuáles son esos grandes valores que voy forjando de las cosas que me gusta para luego poder diseñar con ellos una entidad que valga que realmente permanezca porque también existen entidades que son como la tele basura o la literatura basura que sólo duran para un rato o como personas que sólo sirven para hacerte reír pero que no te aporten nada en la vida hay de todo en la viña hay de todo pero es fundamental decidir en ese momento cuando vamos a emprender oye yo qué quiero dar porque en ese momento cuando comienzas a reflexionar en profundidad sobre esto va a surgir lo más poderoso que tiene una empresa o una persona que va a transformarse en marca o que va a vender servicios para que es encontrar su propósito vale encontrar su propósito vale porque si no encontras tu propósito vale y comienzas como muchos tiktokers influencers o mucha gente que actualmente está ganando dinero sin tener una marca lo suficientemente sólida lo que van a desarrollar es un narcisismo de marca y creer porque alguien les compra porque alguien les sigue son buenos y eso es la mayor falacia que también estamos viviendo en internet y hay mucha sociología y hay mucho estudio de este tipo de comunidades como está influyendo de una manera e impactando de forma brutal en nuestra economía de hecho en la sociedad del whatsapp en la sociedad del tiktok en la sociedad del facebook de youtube esto pasa muchísimo hay mucho humo y hay mucho narcisismo y hay marcas podemos ver muchas de estas en internet que están realmente llenas de contenido vacío que no sirve para nada igual como existe tele basura o libros de literatura basura esto también existe en internet y es necesario que tengamos claro que una marca que se sustente en eso es pan para hoy hambre para mañana porque porque probablemente hoy esa sociedad superflua o superficial se reirá de lo que estás haciendo o de lo que estás diciendo pero mañana no tendrás ninguna contundencia si realmente quieres permanecer un negocio una empresa no puede bastar su marca simplemente basándose en un principio de golatría o de narcisismo de me quiero demasiado pasa también a las empresas mucho ojo cuando comienzan a facturar cuando comienzas a ganar dinero cuando comienzas a empoderarte en un entorno donde la confianza y la necesidad del cliente pues es evidente y tus productos se venden vale pero es necesario que vayamos más allá que realmente comencemos a trabajar nuestra marca desde dentro desde nuestros valores desde el corazón para poder afectar de manera positiva a nuestro cliente potencial a nuestro cliente y sobre todo tener capacidad de permanencia me quedé pensando en lo que decías recién y haciendo el paralelismo con que el emprendedor digamos está íntimamente relacionado con el emprendimiento es como una persona que te diga bueno yo soy la más linda la más buena la más no como que a uno le daría ruido a todo nos pasa a todo nos pasa es normal ahí rocío decía coherencia no tener digamos cierta coherencia entre este también lo que es la marca con respecto a lo que esto que decías nuestro propósito definitivamente fijaos es aquí donde la persona tiene que comenzar a trabajar de manera muy sólida su crecimiento personal porque para poder permanecer en el tiempo requieres tener valores que sean lo suficientemente sólidos las empresas no permanecen sin esos valores por eso quería y nosotros siempre lo ponemos en toda fase de negocio a la hora de hacer mentoría coaching desarrollar sistemas proponerles un ecosistema clave de valores que son el cimiento para cualquier modelo de negocio o emprendimiento que pueda la persona poner y aquí está tener un propósito claro un propósito auténtico porque ese propósito es el que va a liberar a desatar a desamarrar la energía para poder luchar lo suficiente para hacer lo posible vale ya tienes el producto que es lo que tiene que venir después la visión crear una visión es fundamental porque si no ves dónde está el cliente si no ves a dónde quieres ir es muy difícil que lo puedas conseguir esto es como un ciego literalmente las empresas los emprendedores sin visión no pueden llegar lejos porque les falta la luz que requiere para poder ver para poder proyectar incluso en los momentos difíciles que tenemos las empresas si tienes una visión bien diseñada tú seguirás soñando y lo vas a conseguir pero si falta esta este este valor fundamental la visión que es ver hacia dónde quiero ir tener claro porque si quiero correr tengo que ver si quiero ir despacio y firme tengo que ver dónde estoy es fundamental luego viene el otro valor fijaos que es fundamental y que a veces estas estas cosas que son de cientos de años atrás siguen siendo tan nuevas es la misión que me puede decir que es una misión en la vida a ver a ver quién es la misión mientras escriben recupero hay una frase que dejó matías muy muy linda dice vive de tal manera que si alguien habla mal de ti nadie lo crea No conoce el autor. Qué bonita. Muy linda. Fijaos, la misión es el compromiso que tú asumes para hacer algo bien en la vida. La misión también representa la madurez que vas consiguiendo. Representa la capacidad de alcanzar sabiduría para poder caminar. Porque fíjate, si la misión te permite ver, la misión es el compromiso para no decaer mientras tú continúas hacia tu cima. Una vez decía Jim Brown en una conferencia, sabes, que cuando tú tienes clara la visión y la visión, tú sabes que tienes la cumbre y sabes que tienes que ir a por ella. No es lo mismo tener la visión de la cumbre que tener la misión para ir a la cumbre. Porque si tú quieres ir a la cumbre, tienes que tener misión, no solo los ojos, la visión. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes la misión? Tú sabes que la cumbre es tuya o morirás en el intento. Ese es el compromiso, es decir, es no darte por vencido, pese y pase lo que pase, tú vas a continuar. Ese es el compromiso, esa es la valentía, el coraje, la energía que te va realmente transformando la vida para llegar a ser un verdadero soldado o un capitán de tu vida para llegar a tus sueños. Vale, esta es la parte clave. Y luego, fijaos, la otra parte. ¿Qué más requiero además de tener ese compromiso? ¿De qué se alimenta la misión? La misión se alimenta de valores. Por eso es clave todo esto. En la creación de una entidad, de un emprendedor de verdad, esto es el fundamento de todo, como el Padre Nuestro para un católico. Los valores son todas aquellas cosas en las que realmente tú fundamentas tu felicidad, tu paz, tu trabajo duro para llegar lejos. Voy a poner un ejemplo catastrófico o un apocalíptico. Por ejemplo, una persona que se dedique a engañar montando un negocio, pues por supuesto que no va a permanecer. Lo más cerca que tiene y en corto plazo es estar en la cárcel, pero no dando servicios. Por eso es clave que las empresas que están en el mercado tengan claro cuáles son sus valores. Yo te voy a decir cuáles son nuestros valores en ICAR. Nosotros componemos varios valores. Uno de ellos es la alegría. Tenemos que venir a trabajar alegres. Si no podemos estar tristes trabajando, porque la alegría es una energía de las más poderosas, igual que el amor, es una energía tan poderosa para levantar, sabes, cualquier situación difícil. Con ella tú llegarás lejos. ¿Cuál es otro valor? La honestidad, la integridad, sabes, el esfuerzo continuo. No dar de por vencido, no dejar las cosas a medias. Esos valores son para nosotros fundamentos. El espíritu de servicio son fundamentos claves dentro de nuestra, dentro de nuestra misión para poder pilotar lejos a donde queremos llegar, porque sin eso no podemos ir. Sin eso sería como estar los pies amarrados, teniendo una buena misión y una buena visión, tener los pies amarrados o estar cojo para poder caminar. Si los valores son los que te fundamentan el crecimiento y los que te van a impulsar de verdad. Estas son las grandes claves para poder desarrollar entidades sólidas, generar cultura de verdad y aprender a crecer a pesar de. Y ponle tú lo que quieras en el a pesar de. Entra todo. Pero estas son las claves del crecimiento. Por eso yo cuando veo alguna página web o veo una empresa, le pregunto, oye, ¿cuál es el propósito? ¿Dónde está la visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Y cuáles son los valores que acompañan tu emprendimiento o el crecimiento de tu empresa? Vale. Veamos más cosas, vale. Enlacemos más cosas. ¿Qué pasa además cuando tus valores los haces como el amor, cuando los integras directamente en tu vida? ¿Sabes? Se transforman en un muro muy poderoso para poder seguir creciendo a pesar de todas las crisis, a pesar de todos los problemas que puedan existir. Es decir, siempre tendrás esa energía y ese fundamento para poder seguir creciendo. Aquí hay una cosa súper, súper interesante que a mí siempre me llamaba la atención. Porque hay empresas, fíjate, aquí en España, más o menos las empresas más viejas tienen un promedio de trayectoria, creo que lo vi, eran de 150 años. Yo estuve buscando por todo el mundo dónde estaban las empresas más antiguas del mundo y al final vi con una que estaba en Japón. La trayectoria viene de 450 años atrás. Fijaos cuántas generaciones de personas han pasado por ese modelo de negocio, por ese tipo de empresas, por toda la reinvención que ha existido. Mira qué bonito encontrar empresas que todavía mantienen una tradición tan antigua. ¿Por qué? ¿A qué se debe que esas empresas están todavía apuntaladas en el crecimiento y vivas? Se debe a sus valores, se debe a la visión. Es decir, el tatara, 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 abuelo, dejó una visión que luego todas las generaciones continuas han seguido manteniendo. Y eso es maravilloso. Cuando dejamos una visión y construimos nuestra misión a base de valores, al final llegamos lejos. Yo no sé en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, pero me gusta, no he encontrado la verdad. Al ser sociedades más jóvenes es difícil encontrar evidentemente emprendimientos tan antiguos, ¿no? Pero fijaos, estas cosas existen. Si nosotros nos vamos a un ejemplo tipo Coca-Cola, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos años tiene Coca-Cola? Coca-Cola tiene 120 años y pico, ¿vale? Y ya sabéis, Coca-Cola es caca-cola. Pero ¿por qué está en el mercado? ¿Por qué está en el mercado? ¿Vale? Si hablamos de un producto de calidad, Coca-Cola, no quiero decir aquí, pero evidentemente es azúcar. Y sabemos que el azúcar... Es polémico. Tiene ingredientes polémicos. Sí, muchos, ¿vale? Tiene mucha cafeína y muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué está...? Yo lo que quiero recalcar es por qué Coca-Cola, a pesar de tener un producto malo, está en el mercado. Es porque Coca-Cola tiene un valor que es transmitirte alegría y felicidad. Cuando tú te tomas una Coca-Cola probablemente estás, ¿sabes? Identificándote con un valor de felicidad, de alegría, de compañerismo, de equipos, de personas, de muchas cosas que pasan. ¿Vale? Entonces, ¿qué importante es transmitir esos valores? ¿Vale? Bueno, pues yo quiero contaros un poco nuestra experiencia aquí, ¿vale? Nosotros somos una escuela de negocios en el Prompt, pero en el Backend somos una empresa de tecnología. Nos dedicamos a programar, a diseñar sistemas, a trabajar todas las capas de negocio que realmente hace AECA. Hacemos un montón de cosas por curiosidad, por travesura y porque evidentemente nos permiten seguir aprendiendo y mantenernos vivos en ese enorme tren de innovación. Innovar es complejo y te va a hacer que jugar siempre, pero tener un laboratorio de innovación para perder dinero a veces viene bien. No perder demasiado porque te puedes arruinar, también es cierto. Pero es clave innovar, clave seguir creciendo. En esta área, nosotros, con el objetivo de mejorar nuestra responsabilidad social corporativa, hemos creado una fundación. Una fundación que actualmente, ¿vale? Está en un compromiso de ayudar a transformar el mundo de analógico a digital. Y por eso estamos, hemos creado montones de convenios. Yo no sé si ya no está aquí, pues bueno, tampoco lo pueden hablar, ¿vale? Ella podría comentar quién está llevando parte de este proyecto, ¿vale? Es donar un millón de becas solidarias al mundo para que puedan haber personas que van entendiendo o van entrando en este mundo tan dinámico como es la tecnología. Y es muy sencillo porque las empresas que no entran aquí simplemente no existirán. No existe otra opción, es decir, el mundo fue analógico, pero hoy en día todo va a un mundo virtual, a virtualizarse. No solo las relaciones, no solo el trabajo, el teletrabajo, todo lo que hagamos, sino que el valor está aquí. Es una economía de bits, una economía que va definitivamente de manera tan abrupta, cambiando todo, que si las personas no se adaptan, no se forman, no serán personas empleables. Es muy sencillo. Así de sencillo o así de duro es como se está evidentemente viniendo el mundo a todas las empresas y a todas las personas. Por eso parte de nuestros modelos evidentemente ha sido crear esta fundación que está trabajando a nivel internacional con el objetivo de seguir dotando becas en humanismo digital y ayudar a las empresas a revolucionar su conocimiento, su know-how para poder emprender mejor. ¿Qué más hemos hecho dentro de este proyecto, dentro de lo que es marcas? También hemos diseñado un empleo que es un software con inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de trabajo. Estas son las cosas que nosotros estamos haciendo actualmente. Luego, dentro de todo el modelo, sobre todo el área de Factory Learning, desarrollamos contenidos de diferentes tipos. Luego, pues aquí está parte de nuestro contenido actualmente. De hecho, invité a una persona, como te dije, Solange de Argentina, que me pareció muy interesante y son una empresa que prácticamente trabaja en toda Latinoamérica diseñando programas y ayudando a las empresas a gestionar su conocimiento con formación. Y parte de estas cosas que nosotros hacemos es, las hacemos desde el test de análisis de qué temario tiene que ir hasta el test de evaluación de calidad, que evidentemente le pasamos al alumno para que nos puede evaluar cómo estamos. Estas son las marcas, las cosas que nosotros estamos haciendo y todo esto lleva un fundamento. Es crear para ayudar, para ser una mejor sociedad, para que las personas puedan realmente seguir mejorando sus skills porque sabemos que sin conocimiento, evidentemente, no podemos evolucionar profesionalmente. Y aquí está nuestro core, plataformas, modelos de tecnologías operativas, desarrollo de aplicaciones, un cloud data center que da soporte a todo lo que hacemos. Y, evidentemente, también trabajando la parte de la ciberseguridad, que es una de las grandes profesiones o de las nuevas profesiones que va a revolucionar parte de la economía del trabajo. Bien, entrando a otra parte de las marcas, porque es importante, es decir, ¿cuál es la diferencia entre la marca y el posicionamiento de un producto? Fijaos, ¿por qué es importante las dos cosas? Porque, por un lado, tenemos que tener marca, pero, por otro lado, las empresas tienen que tener servicios o productos, ¿no? Una marca es clave que sepa, evidentemente, diferenciarse de otras. A veces las ideas las copiamos de otras, pero es necesario dar la identidad, ¿vale? ¿Qué tiene más una marca? Pues tiene propósito, tiene promesa. Frente, en este caso, un producto, ¿sabes? ¿Qué es diferente? ¿Qué es lo que tiene que tener el producto? Pues calidad, ¿vale? ¿Qué prima en una marca? Lo emocional, ¿qué es lo que prima en un producto? Lo racional, quiero ver si es bueno. Cuando vas al supermercado, lo primero que quizás ves cuando te vas a comprar un producto, ¿tiene grasa o tiene poca grasa, no? ¿Qué está pasando acá? Estamos pensando si la calidad de mercadona vale o no vale, el corte ingreso de quien sea, ¿no? Pero cuando estamos evocando alguna marca como Apple o grandes marcas que seguimos, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Es prestigio, tecnología, ¿sabes? Otro tipo de cosas que, evidentemente, pues son clave para ser seguidores, ¿no? Sí, como lo que decías de Coca-Cola, ¿no? Que también, digo, ahí la calidad, obviamente, está en un altísimo plano, ¿no? Ni siquiera miramos la etiqueta. Eso es, eso es. Entonces, fíjate, el negocio de tu negocio es trabajar el intangible más poderoso que son tus valores, que es tu crecimiento personal, porque a partir de ahí surge todo lo demás. Estamos hablando de la entidad, ¿sabes? Clave que al final la entidad es como un, ¿sabes? Es intangible, es un negocio tan intangible que genera confianza si la tienes y si no la tienes, pues no generas confianza. Es por eso que existen millones de libros actuales trabajando a muchísima, ¿sabes? Conciencia, todo lo que es el poder del branding, el poder de la marca, porque actualmente es fácil que la puedas ganar y muy fácil que la puedas perder, ¿vale? Porque a golpe de click, todo se mueve en la economía de bits, ¿vale? Temas importantes también. ¿Por qué es importante la marca para tu cliente? Porque si no tienes marca, no te van a querer. No te van a querer. El cliente quiere saber que eres el mejor, que está siguiendo al líder de líderes. No quiere seguir a alguien que no tenga ese nivel. Entonces, fíjate, el cliente no solo realmente es inteligente, también es validoso. Sí, sí, tenemos que saber llegar allí. Bien, conectando un poco con lo que hablábamos anteriormente, propósito. Hablando otra vez de propósito. A mí me gustaría que algún emprendedor me diga el propósito con el que creó su marca. Matías, te voy a coger a ti ahora para que nos comentes un poco. Matías Massa, desde Plata, Argentina. Soy profesor de grado y maestría. Matías, tú no eres emprendedor. No, sí, innovación y emprendimiento. Estoy desarrollando una aplicación de educación. Oye, pues genial, Matías. ¿Nos podrías decir el propósito de desarrollar esta aplicación? ¿Nos podrías comentar cuál es el propósito? Por ejemplo, en una frase corta. Ahí, mientras Matías escribe, pensaba en lo que decías de la vanidad, ¿no? Qué interesante esta transferencia de la vanidad. Porque antes las marcas eran, por decirlo así, las vanidosas las que decían en las publicidades, yo soy buena. Y hoy por hoy, en realidad, el cliente es, de alguna manera, el vanidoso el que dice, yo descubrí tal producto. Yo compré esto y lo voy a recomendar a los otros para quedar bien, ¿no? Como que esa vanidad, de alguna manera, hay una transferencia, me parece. Y en eso consiste saber jugar la percepción de marca. Saber jugar toda esa percepción de marca es clave, ¿no? Fijaos, aquí en Liber, por ejemplo, su propósito de marca es hacer la vida sostenible un lugar común. Patagonia, otro tipo, salvar nuestro planeta. Danone, que no sé si lo tomáis allí, pero bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Llevar la salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible. Nike, brindar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo con sus zapatos. Cada quien tiene un propósito. Si nos vamos, por ejemplo, a uno de los, quizás, clichés más sonados, que es Starbucks, que creó, evidentemente, un propósito distinto, ¿no? Es decir, Starbucks dio dos cosas importantes. Es decir, la vida de una persona en su casa es muy importante, quizás es más importante. Y luego la segunda es su trabajo y a partir de ahí dijo, la tercera queremos ser, tenemos que ser nosotros. Y dijo, vamos a crear los espacios, vale, idóneos para que la gente pueda reunirse, sociabilizar o estar en solitario y pasársela bien. Y para hacer eso posible, evidentemente crearon no solo el mejor café, sino también te pusieron internet. Y comodidad y silencio para que puedas disfrutar de un café bar de Starbucks. Y eso le llevó a, esta marca la llevó a todo el mundo. Si nosotros, por ejemplo, vemos el propósito de las Big Tech, entre ellas Google, su misión es clara. ¿Qué es lo que hace Google? Organizar toda la información del mundo para que sea rápida y accesible. Ese es el propósito de Larry Page y SearchBrain. Sí, tener toda la información posible. Actualmente Google ha indexado 1.900 millones de páginas web. 1.900 millones de páginas web. Fijaos, si queremos competir en el entorno montando una página web, ¿qué tenemos que hacer para ser diferenciales? Porque competir en un mundo donde hay casi 2.000 millones de páginas web, ¿qué me hace diferente para que el cliente me pueda encontrar? Y para que me quiera comprar a mí. Es aquí donde, evidentemente, tenemos que comenzar a pensar cómo generar la estrategia de estrategias para poder generar marca digital. Entonces, ahí hay muchas cosas que tendremos que valorar. Decir, oye, ¿me voy a subir en el tren de quién? En el tren de Facebook, en el tren de YouTube, de Twitter, de TikTok, en dónde y cuáles son las plataformas que yo voy a hacer mi pro marketing o la gestión de mi contenido de alto valor para que la gente lo vea, lo escuche, crea en mí y luego quiera hacer negocios conmigo. Veamos otro caso. Mejor pregunto, ¿cuál es la misión de Amazon? Todos hemos comprado seguramente en Amazon. Yo tengo aquí una pequeña duda, ciertamente, porque yo no sé si la misión de Amazon se está cumpliendo. Porque su propósito es tener los precios más bajos posibles. Yo compro en Internet. Y la verdad que muchas veces no puedo comprar en Amazon porque es más caro. Por tanto, su misión no la veo tan clara. No la veo tan clara. Sí, y ahí, nosotros acá tenemos Amazon, no exactamente tenemos Mercado Libre, pero bueno, digamos, Mercado Libre es muy similar a Amazon. Y también, digo, con todo lo que ha incursionado en también en otro negocio que es el BOD, ¿no? De la plataforma de Amazon Prime. También la pregunta es, bueno, si sigue siendo eso o de pronto tiene dos propósitos diferentes, uno en cada negocio. Mira, fijaos ahí, a veces las empresas con el tiempo tienen que mejorar su misión. Es normal, porque como se va renovando todo, por ejemplo, el dueño de AliExpress, ¿vale? Uno de los tipos más ricos del mundo, ¿vale? Él empezó vendiendo cosas, creo que vendía fruta. Cuando su primera tienda la montó vendía fruta. Y luego mira dónde ha llegado. Su misión ha cambiado, porque probablemente cuando, si su propósito era vender fruta en el entorno donde vivía, ya me diréis ahora que tiene una de, que es uno de los cinco tipos más ricos del mundo, ¿no? Vendiendo en e-commerce, ¿no? Entonces, esa misión tiene que siempre irse cambiando. Yo, por ejemplo, cuando veo la misión de cualquier empresa, me preocupo por ver si realmente detrás hay coherencia. Vale. Porque entiendo que todo esto no siempre es fácil. Por ejemplo, para mí, AliExpress me parece mucho más económico que Amazon. El servicio me es rápido. Yo he tenido muchos problemas con Amazon, sobre todo porque vivo en Canarias. Cuando me viene de afuera, aquí me clavan impuestos, de todo lado. Vale. Mientras que cuando compro en otras empresas más allá de AliExpress, evidentemente no me pasa eso. Vale. Amazon tiene una estructura de código, de normativa, de impuestos muy rígida. Además, evidentemente que siempre me parecen un poco los productos más caros. O es que yo busco en lugares donde los compro más baratos. Vale. Porque al final, si es el mismo producto, lo voy a pagar al que me lo dé, lo voy a comprar al que me lo dé al precio más bajo. Pues normal, lo hacemos todos, ¿vale? Bien, Matías dice, vive de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie lo crea. No sé, el autor. Vale. Esta era la misión, no sé si Matías sigue. A ver. Sí, está conectado, pero no sé si ahí Matías o alguien. Alguien de los valientes, los emprendedores valientes que tenemos aquí. ¿Quién le gustaría comentar su misión? Ahí va, ahí va. A ver quién se anima entre el público para compartir cuál es su misión. Mientras tanto, ahí Guillermo, dice yo. Mientras ahí Guillermo escribe la misión, pensaba en esto que decías de las empresas españolas y también la empresa japonesa, ¿no? De una misión, digamos, y esta visión, ¿no? A través de estos valores que trascienden al creador, ¿no? Porque claro, claro, digo, a nivel, esto que decías, va de generación en generación, es tan sólido que trasciende al propio emprendedor. Ahí Walter dice, mejorar la falta de accesibilidad de las ciudades pequeñas. Bien. Mejorar la falta de accesibilidad de las ciudades pequeñas. Ah, qué interesante. Claro, porque Walter tenía un emprendimiento que lo había comentado más arriba. Sí, lo encuentro por acá. Que son triciclos adaptados para personas con discapacidad. Mira, un proyecto muy solidario, muy humano. Muy solidario, muy humano. Y la verdad que, digo, viéndolo, viendo, digamos, el objeto del emprendimiento, la verdad que tiene, hablando de propósito y misión, bueno, el producto es ese, pero la visión es mucho más, digamos, trasciende el objeto en sí, ¿no? Que eso es lo interesante. Fantástico. Ahí Guillermo dice, nuestra misión es ayudar a los padres en el acceso a los productos y servicios para que los chicos vayan a clase. Excelente. Pues Guillermo, tu misión tiene que saberla todo el mundo, porque cuando la sepa todo el mundo conectará con el propósito que tú tienes. Si solo la misión la sabes tú o tus amigos, tu negocio no crecerá. Tu mayor reto será que todo el mundo sepa en tu entorno que ese es tu legado, tu gran compromiso, tu misión de hacer algo, en este caso, en tu entorno, que es hacer el mundo mejor en tu entorno. Si es auténtico y sale del corazón, todos querrán hacer negocios contigo y probablemente serás una empresa que trascenderá con el tiempo. Es muy bonito el legado, ¿vale? Es muy bonito. Si la misión es esa y es auténtica y está desde el corazón, te digo, tirá muy bien. Muchos éxitos de mi parte. Bien, continuemos. Ahí, una más que María Eugenia Lario dice, dar confianza a los ciudadanos de la gestión pública utilizando blockchain como herramienta GovTech. Me gustaría saber la empresa de María Eugenia exactamente qué es, dar confianza a los ciudadanos de la gestión pública. Sí, la empresa de María Eugenia. Trabaja en el gobierno, entiendo, ¿no? Que es funcionaria, ¿no? Bueno, es OpenBlock, es blockchain para GovTech. Vale. A mí me gustaría ver, yo es que estoy leyendo de momento tu visión y no sé todavía la empresa qué es lo que hace, ¿no? Pero, por ejemplo, no me parece mal la visión, la visión, perdón, pero me gustaría tener un poco más claro todo esto, porque si tu visión no es clara y viene bien que lo diga, si tu visión no es clara nadie la entenderá, ¿vale? Es muy importante que sea, que no lleve más de tres líneas, ¿vale? Más de tres líneas en letra normal de 12, en cualquier letra normal, ¿vale? Pero que no sea larga, porque una visión demasiado larga nadie la entiende, nadie la recuerda. Tiene que ser corta, tiene que ser clara y tiene que ser concisa, ¿vale? Es importante que ese mensaje que nosotros vamos a generar como si fuese un mantra, ¿vale? Lo tengamos muy incorporado, pero que luego lo sepamos transmitir o inocular al cliente, ¿vale? Porque es parte de tu identidad, ¿no? Totalmente, y aparte, por ejemplo, ¿no? Tomando esto que comenta Cermel, cuando uno menciona la palabra ciudadano, de alguna manera trae implícito que estamos hablando de gestión de gobierno, gestión pública, ¿no? Entonces, digo, para ir ajustando un poco la misión, ¿no? Definitivamente, es claro. Fijaos que esto tiene que ser como el anillo de bodas. Cuando tú tienes una misión, tiene que ser para ti esa misión inquebrantable. Tiene que ser un compromiso contigo mismo que sea hondamente sentido, ¿vale? Porque si es superficial, porque te cogiste alguna revista o viste alguna página web y le copiaste la misión porque tienes que poner una página a tu misión, no vale. Tiene que ser currado contigo. Si no tienes un coach, tú mismo auto-coachéate y directamente busca el sentido, porque ahí está la magia, aunque nadie cree en la magia. A veces necesitamos creer, ¿vale? Para que las cosas funcionen, ¿vale? Necesitamos creer para que las cosas funcionen. Por tanto, es fundamental ese auto-examen, llegar al fondo de nosotros mismos buscando las respuestas para luego, a partir de ahí, ¿sabes? Ser invencibles en las cosas que queramos hacer, ¿vale? Estupendo, gracias, María Eugenia. Sigamos un poco más viendo conceptos, ¿vale? Bien, pues, todas las Big Techs, fíjate qué raro, todas las grandes Big Techs son las más ricas del mundo actualmente. La economía digital lo ha cambiado todo. Aunque hay empresas como Microsoft, que son de los años, no sé, 70, 80 casi, ¿vale? Y Apple igual, sin duda siguen siendo las empresas más ricas. Cuando hablamos de reputación, actualmente todas las empresas, aunque sean pequeñas, están teniendo mucho cuidado con la transparencia. La transparencia de carga a los usuarios. Hoy en día, a golpe de clic, todos lo sabemos. Es rápido. Vivimos en un mundo exageradamente mediatizado. Por tanto, el valor de la marca tiene que ver también con gestionar esa reputación que detrás estás tú creando. Es decir, oye, sí es sí, es sí. No me marees con sí y luego no, y no o sí, ¿vale? Tiene que ser rotundo. Si tienes transparencia, evidentemente lucha por ella. Si no la tienes, créala, porque no podrás vivir sin ella. Es muy fácil. Tú puedes engañar una vez a alguien. Y dos, si es muy tonto. ¿Sí? Pero nunca podrás engañar siempre al mercado. Jamás. De hecho, fijaos, hay un estudio neurocientífico que habla que si el cliente es 100 veces más inteligente de aquel que vende, que estuve diciendo antes, actualmente las neuronas, fíjate, las neuronas, cuando nosotros, alguien nos quiere vender algo, se activan 100.000 veces más rápido para defenderse y no querer comprar. Es decir, la gente odia que le vendan, pero ama comprar. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? Increíble. Me encantó esa frase. Fijaos, yo cuando estaba haciendo este estudio, yo estaba sudando directamente, literalmente. ¿Cómo puedo hacer que mi equipo venda? Y al final hemos llegado a una conclusión. Aquí nosotros no vendemos. Lo que yo le enseño a mi equipo es a transmitir confianza. Porque si no hay confianza, entonces no hay nada más que hablar. Si no hay confianza, es perder el tiempo. Por eso es fundamental que si tú ganas la confianza, entonces la persona va a querer comprarte a ti. Y no a otro. Porque realmente el valor más fundamental con el que pilotamos todo en nuestra existencia se llama confianza. Cuando no hay confianza, todo se rompe. De hecho, los mercados son un típico ejemplo de todo esto. La bolsa. ¿Por qué se derrumbó la bolsa en la etapa de COVID? Porque nadie estaba vendiendo. Decían, señores, algo está pasando aquí. ¿Qué va a pasar? Pues la bolsa se comenzó a caer. Y muchas, pocas de estas empresas comenzaron a seguir creciendo. Porque ellos seguían dando servicios. Seguían desarrollando nuevas cosas. Vale. Esa es la fortaleza global de las Big Tech. Vale. Productos de mucha calidad. Transparencia absoluta. Para, a partir de ahí, seguir desarrollando sus imperios digitales. Lo han hecho desde muy poco. Todos conocéis la historia de todas las empresas que actualmente están en el mercado. No han sido empresas que han venido con multimillones. Han empezado todas desde la nada. Ese es el poder que tiene la magia del crecimiento, de la visión. De tener una visión clara hacia donde queremos ir. Vale. Porque cuando tienes esa visión, puedes correr hacia ello. Pero si tienes la venda, por más músculos que tengas, o por más poder económico que tengas, no podrás correr hacia la nada. Es importante que tengamos evidentemente claro ese poder. Bien. Fijaos. Otras cosas importantes actualmente dentro de lo que es marca. Identidad digital. Preocúpate por estas tres cosas. Vale. Porque el factor ambiental es, la sociedad está muy sensible. De quién daña, quién no daña. Por eso hay muchas empresas actualmente que están desapareciendo del mercado. Porque han sido enormemente destructoras. Es decir, por ganar dinero han destruido la naturaleza. Vale. Aquí hay otro factor clave. El factor tecnológico. Pero realmente ninguna empresa que está creciendo, está creciendo sin tecnología. Seamos claros. No podemos estar en el sector, en ningún sector de la economía de crecimiento, si no estamos empoderados con tecnología. Y por último, el más importante, el factor humano. Es decir, ¿de quién estás rodeado? Tienes que ser muy crítico con la gente que te vas a liar. Porque si tienes personas que no comparten ni tu misión, que es sagrada, ni tu visión, que es lo que ves a futuro, ni tus valores, que es trabajar duro. En esta empresa trabajamos duro. Si no tienen esos valores, no lo tengas dentro de tu equipo. Aunque sea, o aunque quiera trabajar gratis, no funcionan esas personas. El secreto del éxito es muy sencillo. Tiene que ver con integrar personas que creen similar a ti, con habilidades distintas, por supuesto, pero que creen cosas similares a ti. Porque cuando tú llamas a un colega para tomarte una cerveza o lo que sea, tiene que ser incluso esa persona, fíjate, que comparte ese valor para poder hacerlo. Entonces, clave en la influencia y en el poder de desarrollar tu emprendimiento y tu marca. Estos son puntos claves. El factor tecnológico hoy en día es crítico y el factor humano es decisivo. Hay un libro que a mí me llama la atención, que solamente, fíjate, es argentino. Hoy, va a tocar Argentina, sí. Es de Claudio, no me acuerdo el apellido. Es un, ya sabéis que en la Argentina tenéis apellidos muy alemanes de otros lugares. No me acuerdo el apellido. Pero se llama Rodéate de los Mejores, ¿vale? Rodéate, lo podéis ver en internet. Es un libro fantástico. Es un libro que habla del factor humano como la clave y la esencia del éxito de las organizaciones. La verdad que está muy bien hecho. Es un libro de recursos humanos que yo lo leo siempre porque piloto personal y requiero siempre volverme a refrescar de ideas para poder seguir desarrollando, ¿vale? Tú tienes que tener personas que tengan un fuerte desarrollo personal en tu organización, que sean auténticas, que sean honestas, ¿vale? Porque si careces de eso, mañana tendrás una panda de mentirosos y al final tú tendrás que constantemente estar buscando defensas interiores y al final terminarás arruinándote si trabajas con gente que no tiene valores de verdad. Entonces es clave. El factor humano es clave. El factor tecnológico es fundamental. Y cuidar la tierra en la que estás y en tu entorno es clave porque de momento no está preparado Marte para ir fuera, ¿vale? Así que tenemos que cuidar la tierra. Ahora, sigamos con otros puntos. En este caso, a modo de desafíos que se van a enfrentar todos los emprendedores. Digo porque probablemente mañana seguramente sale un nuevo unicornio de Argentina o de Latinoamérica, como justamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la que me comentaste, Solange? Mercado Libre. Mercado Libre es un unicornio. Ya vendió más de mil millones. Fijaos, está dentro de una economía de escala tecnológica alta. No cualquiera consigue vender eso. Ya lo han conseguido. Son un unicornio. Hoy en día yo creo que esta gente ya puede cotizar en bolsa. Vale. Sí, 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 cotiza en bolsa. Cotiza en bolsa. Pues mira, estaba atrasada. No he visto mucho de Mercado Libre. Es que aquí Mercado Libre creo que existe, pero yo no lo conozco más allá de la... No me suena, es como, me parece que el nicho es más, este, lo que es Sudamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. Sin duda, probablemente está más posicionada en Latinoamérica. Bueno, pues estos son los grandes desafíos en los que actualmente las marcas están pensando porque le están preguntando a la sociedad, al cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren en este caso para verte como una buena marca al cliente? Que tengas mucha conciencia social, que respetes a la naturaleza, ¿vale? ¿Qué quiere saber el cliente para creer que tú eres una empresa que va a perdurar en el mercado? Que tengas competencia digital, que sepas gestionar los datos. Ya sabéis que sobre todo en Europa, que es donde más riesgo y más abuso ha existido de datos, de los datos de las personas, actualmente es donde la ley funciona de una manera brutal. Todas las empresas, en este caso, que han gestionado datos mal o han terminado arruinándose o hay empresas que han pagado multimillonarias cantidades de dinero por infringir, en este caso, la protección de los datos. Es fundamental el respeto al dato. Es decir, nunca coges un correo, nunca ataques, envíes un mensaje o intentes promocionar tus servicios a alguien que no te los ha pedido, ¿vale? Alguien que no te los ha pedido. Siguiente, el 59% de las personas, ¿vale? Tienen también, hay que tener consistencia de imagen de marca en diferentes canales, comunicación a nivel global. Si estás vendiendo en tu entorno, es importante que tengas claro esto. Es decir, no solo te están viendo allí, probablemente te están viendo en otros lugares, ¿vale? Si también tropicaliza tu estrategia de comunicación para que puedas tener respeto e impacto. Habla más allá del lenguaje que habla tu entorno, porque es necesario, ¿no? 54% de las personas también creen que los avances tecnológicos en Internet of Things, inteligencia artificial y robótica, será significativo en los próximos años. Por tanto, si estás haciendo esto, chapas, porque la gente va a creer que eres una empresa de vuelo. Y por último, el 54% de las personas, ¿vale? Creen que la transformación en las relaciones con el cliente es decisiva. Tenemos que generar modelos, mapas para dar un mejor servicio. Cuando comienzas a tener miles de clientes, es nuestro caso, ¿vale? Es complejo a veces llevar ese dato. Entonces, requieres constantemente ir buscando metodologías, software, sistema, para poder organizar muy bien esa data y poder hacerlo bien. Porque probablemente cuando una persona en data center o en el call center coge el teléfono y ese cliente llama porque algo no está bien y no tienes un software que dé soporte para dar un visionado rápido de qué pasa o qué es ese cliente, probablemente no lo puedes tratar bien, ¿vale? O falta de información hace que se demore un pedido, se demore el servicio. Por tanto, la calidad comienza directamente a MENGUAR. Vale. Bien, hagamos un ejemplo. Quiero aquí hacer un ejercicio con vosotros. Yo sé que estas dos marcas, todo el mundo las conoce. El que le diga que no las conozca, por favor, que lo declare ahora. Porque si no, no podemos jugar. Que declare que es extraterrestre. Que declare que es extraterrestre. Bueno, pues vamos a ver un caso típico. Marcas tan emblemáticas. Fijaos, la una es tecnológica, la otra es una bebida gaseosa. Lo que hablé antes. Coca-Cola vende felicidad, no vende cafeína. Vale. Coca-Cola vende felicidad. ¿Qué vende Mac? ¿Qué vende Mac? Mac vende tecnología. Pero fijaos en este tema. Cuando hablamos de marcas, por ejemplo, Apple tiene muchas marcas, muchos productos. Cada uno con una potente marca detrás. El MacBook Air, el iPhone y muchas cosas más que hay desarrollando. Los iPods, todo esto, ¿no? ¿Por qué evidentemente cuando hacemos un estudio de este caso, acaso estamos mirando lo bonito que es la tecnología? Lo que realmente estamos comprando es que bien eso me sienta a mí. Si no estamos comprando el atributo súper guapo del megadiseño que tiene Apple, porque realmente Apple, sin duda, el diseño es de lo mejor que existe en el mundo. Por ejemplo, la capacidad de diseño que tienen los equipos, los creadores de Apple son brutales. No hay empresa que realmente diseñe tan bien como lo hace. Lo admito. Tengo mis reservas a decirle lo que pienso de cara al software y a todo lo que hay detrás de Apple, pero realmente el diseño es fantástico. El diseño es fantástico, ¿vale? Pero la gente no está comprando esos atributos. Compra, además, ¿sabes los beneficios que le está generando eso, no? Vale, aunque es caro. Veamos un ejemplo. Aquí hay una mochila. Solange, ¿qué más tiene? Desciframe un poco, dame una descripción. Teléfono, batería, ¿qué más? Acá le llamamos mochila antirrobo, porque no tiene un cierre visible. Vale. Bueno, aquí yo quería comentar esto, ¿vale? Que esta mochila, ¿vale? Es súper cómoda, pero no solo es una mochila, ¿vale? No es una mochila. Yo lo que quería preguntar aquí, ¿qué nombre le darías si estuvieses creando este producto? ¿Qué nombre le darías? Porque normalmente es una mochila. Vale. Aparentemente es una mochila. Pero cuando estamos un poco más abajo, vemos que también es un cargador. ¿Le llamarías maleta solar, acaso? Porque te puede cargar el móvil. Es que te soluciona una parte. Si no solo llevas tus cosas, estás cargando tu teléfono. Y hoy en día, que todo el mundo está mega conectado y que las baterías duran poco, pues tener una mochila que te cargue el teléfono me parece muy buena idea. Vale. Guillermo ahí dice ecochila. ¡Guau! Sí, qué buena idea. Guillermo es un tío que estudia, ¿eh? Me gusta el marketing de Guillermo. Ecochila, ¿eh? Ecochila, muy bueno. Bueno, pues fíjate. Parte de estas empresas que se han dedicado a crear este tipo de productos han pagado millones para que alguien dé el mejor mensaje publicitario para poderlas vender. Vale. Es clave tener una mente creativa. Es clave tener una mente creativa. Debemos pensar en palabras que conecten con el público. Sabes, debemos, la comunicación tiene energía cuando comunica. Si cuando dice algo, porque si no podemos entrar en la rimbombancia de muchas cosas y no decir nada, hay que tener cuidado. Si cuando creas un producto es tan importante como lo comunicas para su éxito, que si no lo haces probablemente ese producto, por más bueno que sea, va a morir. Entonces, qué importante que es, evidentemente, cómo hacemos marketing, cómo hacemos comunicación. Vale. Bueno, pues hubieron muchas ideas sobre este tema, pero quería vuestras ideas. Felicitaciones a Guillermo. Que se transforma vidas. Y bueno, sigamos con cosillas y vamos acabando, ¿os parece? Vale. Bueno, pues conociendo un poco en profundidad en qué situación está el público con respecto a tu producto o servicio, debes ir pensando, vale, debes ir pensando si realmente vas a liderar o te vas a quedar en la etapa de las personas deprimidas, ¿vale? Mucho cuidado. Si no tengáis miedo a la tecnología, la tecnología se vuelve fundamental. Pero la tecnología no solo es, ojo, tecnología. No solo es pensar en la data, en los dígitos. Realmente la tecnología tiene algo mucho más poderoso que todo eso, que es tu mentalidad digital. Es ahí donde realmente tenemos que trabajar. Es trabajar en el fondo nuestra mentalidad para hacer cosas de otra manera, ¿vale? Porque si seguimos pensando desde una visión analógica y aunque montemos una tienda e-commerce, montemos un negocio en digital, pero si tenemos esa mentalidad muy, muy, muy analógica de trabajar en un horario como lo hace todo el mundo, de pensar como lo hace todo el mundo, probablemente tu éxito todavía está muy lejano de llegar, ¿vale? Aquí es entrar en una economía de datos donde el cliente está 24 horas, ¿vale? Y comenzar a ver cómo lo puedes servir, cómo lo puedes ayudar para hacer posible evidentemente ese servicio y que además te paguen por él, ¿vale? Bueno, pues estas son las cosas también que están cambiando el mundo. Es decir, los factores. Si veis tecnológico, innovación, el liderazgo es distinto, el factor emocional cuenta, la tecnología es muy fría, por tanto es necesario que tengamos capacidad emocional para llegar al otro lado, ¿vale? La otra parte viene la innovación eléctrica, así las redes normales tendrán que reinventarse. Por eso Tesla es un modelo muy ganador. Mucha gente sigue a Teslas, aunque en lo más se meta un poco de todo, pero bueno, lo siguen, ¿por qué? Porque evidentemente está innovando con muchísima fortaleza en las energías limpias, ¿vale? Y luego pues el comercio electrónico, la tecnología para el trabajo remoto, todas estas son las cosas que probablemente va a haber mucho negocio en todo lo que es este mundillo y por tanto es aquí donde parte de cualquier negocio que entre tiene que tener. Es decir, centrado en esta parte de estos factores, ¿vale? Chicos, yo he llegado al final hasta aquí. Me gustaría que nos pregunten cosas, porque la verdad que el plan es que vosotros nos digáis lo que realmente creo que puede funcionar, más que nosotros comentemos estas cosas, ¿no? Bueno, mientras dejan las preguntas, ahí Guillermo dice que incluso es una nueva categoría de producto, ¿no? Que ya no es más una mochila, que se creó ahí una nueva categoría. Guillermo es un tío que le gusta el marketing, ¿eh? Además es un pensador, pensador que puede debatir muy bien sobre el tema. Gracias, Guillermo, me encanta, definitivamente. De hecho, hay actualmente, hace un tiempo atrás estaba en San Francisco y había unos compañeros míos que estaban presentando un proyecto a la Fundación Linda Gates, que no solamente ahora me he enterado que se han separado, los dos más mega millonarios del mundo, estaban, ¿sabes?, presentando un zapato con GPS para niños que conducen las bicicletas. Fijaos qué interesante, ¿no? Un zapato con GPS para que lo pueda funcionar. Yo creo que el mercado de la Fundación Bill Gates no es ese, pero bueno, la gente lo intenta, ¿no? Y para que os deis cuenta a dónde va la innovación, ¿vale? Es clave que vayamos pensando las cosas nuevas que podemos hacer, porque la innovación también es la que está cambiando todo el mundo. Y hoy en día es fácil innovar con personas, solo es una mala idea. Mala idea porque evidentemente requieres muchas más ideas para que se vea desde diferentes visiones o crear una visión poliédrica que ayude realmente ese producto a hacerlo visible y a hacerlo posible. Sí, pensaba, por ejemplo, esto que me comentabas, ¿no? En el caso de Walter, que tenía este proyecto de los triciclos. Imagínate que puedes rastrear por dónde circulan más las personas que tienen esta imposibilidad de la movilidad como para también esa información brindársela a la entidad gubernamental que se encargue del trazado, por ejemplo, de las calles, ¿no? De poner, bueno, digamos, de tratar de brindar una experiencia dentro de la ciudad que sea un poco más pensada desde la discapacidad, ¿no? Que digo, en todos los proyectos se puede innovar, ¿no? Me parece que eso es... No, de hecho, fíjate, yo le dejaría una pregunta a Matías sobre este tema. Matías es el de los triciclos, ¿verdad? Matías, sí, Matías, a ver, ¿dónde está Matías? Él era el profesor en innovación y en emprendedurismo que puso a su misión y después a Repintio la borro, no sé qué pasó ahí. Bueno, tiene derecho, ¿eh? Tiene derecho. Pero fíjate, una cosa... Ah, es justo que tiene una pregunta, dice, ¿existe alguna referencia para ver la comunicación de marca en el ciclo de vida del producto o emprendimiento? Si existe alguna referencia. A ver, cuando tú estás emprendiendo normalmente tienes que ser el creador de todo. Tienes muchos testimonios, evidentemente, de cómo cada quien lo hace, ¿no? Me hacéis recordar a una metáfora, ¿vale? Que cuenta Antony de Melo en uno de sus libros, El canto del pájaro, creo que era, que dice que una vez una mujer estaba buscando, en alguna manera, quedarse embarazada. Se sentía muy mal porque todas sus amigas tenían niños y ella no los tenía, ¿no? Entonces, como era una etapa anterior a la medicina moderna, ella no sabía qué hacer y evidentemente creía que era una maldición de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue al párroco, se fue al gurú del pueblo, al maestro, y le dijo, dime, oh gran maestro, ¿qué hago para yo poder tener hijos? Entonces, el gurú le dijo, mira, hija, vente todos los días a la iglesia, ponte a rezar, seguro que Dios te escucha y te da hijos. Creyendo que evidentemente, bueno, pues como hay culturas que creen que Dios es el que te da los hijos o no te los da, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Pues ella fue todos los días y efectivamente el milagro se produjo después de que se vino arriba después de los 45 días, se quedó embarazada, ¿vale? Y tuvo un hijo. Y ella fue y ese hijo lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, ¿cómo se dice? Lo hizo gurú, pastor, cura, como se llame, ¿no? Entonces, ella fue una mujer feliz, ¿no? Vino otra con el mismo problema y se lo contó a esta amiga. Estoy profundamente triste porque no me quedo, no me quedo embarazada, me siento muy mal. Y aquella mujer le contó su historia y dijo, mira, voy a hacer exactamente lo mismo que tú. Hizo lo mismo que, lo mismo que hizo ella, pero no funcionó. Vale, no funcionó. Por tanto, cada quien tiene, tiene que encontrar su camino y seguir haciendo procesos. Yo lo que recomiendo es aprende, aprende a diseñar constantemente tus procesos para ir auditando tu estrategia y luego poderla ir evidentemente validando. Tienes ejemplos de todo. Es muy fácil perderse en la actualidad por los millones de datos y testimonios que tenemos en Internet. Vale, hay millones. Sí, y también pensaba, ¿no? Cuando es un proyecto muy nuevo, necesariamente tienes que explicarle a ese cliente como una primera, en esto que decías, ¿no? Del customer journey, ¿no? Del camino del usuario. Cuando es un producto, un proyecto que está muy en early stage, de pronto quizás, no sé, Coca-Cola no necesita explicar en qué consiste su producto, ¿no? Pero quizás el énfasis en los proyectos que son más early stage es justamente en la etapa más cognoscitiva, ¿no? De poder ahí no asumir que el cliente ya entendió de qué se trata, sino tratar de brindar diferentes herramientas como para aclarar en qué consiste. Ahí Walter dejó un comentario, dice, con respecto a los triciclos, ¿cómo mejorar la comunicación para que las personas que no pueden acceder al producto se sientan empoderadas para ir a los organismos a solicitar este tipo de productos? La mayoría son usuarios, pero no clientes. Claro, está claro que evidentemente quien compra este producto no es realmente un cliente tipo. A ver, sí que es cliente porque compra el servicio, porque lo necesita, pero estamos hablando más bien de un usuario y de un modelo comercial que es totalmente distinto a cualquier otro modelo, ¿no? Porque al final entiendo que quien compra un triciclo tiene que previamente, seguramente, tener un, ¿sabes?, un informe médico de adaptabilidad del triciclo, no tengo claro, ¿vale? Estoy hablando por simplemente tomar ideas de lo que hace Matías, ¿no? Pero entiendo que en ese formato evidentemente tiene que haber, ¿sabes?, alguna forma de validar idóneamente la, primeramente, ¿sabes?, la estrategia de poder llegar, de que el cliente conozca o este colectivo conozca realmente el servicio para luego poderlo orientar, ¿no? Sí, tomo el caso de, digamos, en otro rubro, quizás en España está un poco más desarrollado, pero acá, desde hace un tiempo, antes de la pandemia, empezaron a surgir empresas de monopatines eléctricos. Entonces, su estrategia tenía que ver también con explicar cómo era el funcionamiento y que cualquiera podía utilizarlo, ¿no? Digo, en este caso sería algo más específico, pero un poco la estrategia de comunicación se enfocaba más en, digamos, contar cómo funcionaba y en inundar, obviamente que eso también requiere un presupuesto, ¿no?, pero inundar todos los canales habidos y por haber, como YouTube y demás, con publicidad y videos también de cómo funcionar, porque eso también... Exactamente, yo sabía tanto para Walter, ¿vale?, como para Matías, ¿vale?, que directamente, hoy en día vivimos en la era del pro marketing, es decir, tienes que realmente tú aportar mucho valor y gratuito para generar la confianza. Antes era al revés, existía mucha, en este caso, demanda de personas que requerían servicios. En la actualidad es al revés. El cliente no necesita nada de nosotros, puede vivir sin nosotros, pero las empresas sí necesitamos del cliente. Y el juego es, te voy a dar valor para luego, tú creas en mí y yo te pueda. En este caso, ser tu proveedor o me tengas dentro de tus, sabes, en este caso, proveedores favoritos o potenciales, ¿no? Recomendaciones. Yo tengo actualmente un libro que me fascina para crear marca, porque exclusivamente quizás la parte más compleja que viven las organizaciones hoy en día es aprender a vender su marca. Y hay un libro, ¿vale?, de storytelling, que es de un, que es de un, ¿sabes?, francés. Es un libro fantástico. Es exclusivamente, os voy a dar el nombre, ¿vale?, porque creo que vale la pena. Es de Christian Salmón, ¿vale?, de Christian Salmón. Y se llama, tal cual lo dije, story... A ver, storytelling, ¿vale?, tal cual, de Christian Salmón. Es un libro fantástico porque realmente, si nosotros tenemos que entrar a ver o a crear historias en cualquier plataforma de social media, si vemos gente, aunque sea friki, ¿qué están contando? Historias que te hacen reír, que te hacen llorar, que dramatizan de mil cosas. Pero si somos capaces de manejarnos a ese nivel, ya os digo que no necesitáis pagar demasiada publicidad para realmente conseguir clientes, porque aprender a narrar y vivir del storytelling es la mayor estrategia y de las más económicas que se pueden implementar. Ahora bien, no es fácil, ¿vale?, no es fácil, requiere tiempo, ¿vale? Totalmente, ahí dejé el nombre del libro para los que quieran ahí este... Sí, este es un libro fantástico. Muy bueno. Luego, el libro que os estaba comentando, que además, que vale la pena, me gusta recomendar libros que realmente a mí me han impactado en la vida, ¿vale?, es de Claudio Fernández, a ver, lo debo aquí de un ratito, el otro apellido era el que no me he recordado, Paisano Vuestro, ¿vale?, Claudio Fernández Araos, ¿vale? Oye, fantástico, es un libro fantástico, ¿vale? Si quieres realmente entender conducta y estrategia y crecimiento, es un libro fantástico. Bueno, ¿por qué realmente este libro es bueno? Claudio Fernández realmente estuvo trabajando en una de las consultoras más importantes del mundo de selección de talento, ¿vale? Y el tipo realmente lo ha pulido. Hizo un máster en Stanford, ¿vale? Luego publicó un artículo que fue muy viral en los años... Cerca de los años... del año 2000 con la Harvard Business Review, ¿vale? Y es un tema súper interesante. Es decir, el artículo que le dio mucha fama a este hombre, ¿vale?, a Claudio, es... ¿Cómo es? Es contratando sin despedir. Hiring without firing, ¿vale? Es contratando sin despedir, porque realmente muchas empresas contratan y luego despiden porque luego no han encontrado, ¿sabes?, el pooling, los valores idóneos que tiene que tener empleado para que luego pueda permanecer en la empresa. O se case con la visión de la empresa, ¿vale? Es un libro fantástico. Podéis, de hecho, encontrar este artículo que vale la pena leerlo. Hiring without firing, ¿vale? Fácil. Además es que en Argentina habláis bastante inglés, así que... Además es que lo escribió Claudio, lo vais a entender mucho más, ¿vale? Sí, sobre todo en Argentina, que nosotros, bueno, con el tema de la empleabilidad, sobre todo para los emprendedores, es un verdadero desafío. Digo, por cuestiones también de, bueno, cuestiones sindicales, contienen legales, ¿no? Entonces esto es uno de los puntos más, digamos, álgidos en el momento de tomar una nueva persona, ¿no? Un nuevo empleado. Así que, bueno, excelente, excelente. La verdad que completísimo el... Hemos hecho un repaso, siempre como que el tiempo es tirano, ¿no? Siento que nos podríamos quedar acá como dos horas más y... Te da cuenta que se ha ido rápido. Me la ha pasado bien con vosotros. La verdad, ha sido fantástica. Quiero agradecer a todo el mundo. Solo una cosa, estamos terminando de crear el ecosistema digital. Estamos metidos en un proyecto guapísimo, fascinante. Hace tres años comenzamos a desarrollar tecnología en el área para tecnología social, ¿vale? Y este proyecto va a salir próximamente. Me gustaría los tres meses, primeros, regalarlo todo, ¿vale? Aquí hay muchas herramientas para todo lo que es marketing, todo lo que es el área de marketplace, tiendas virtuales y también para los que están viviendo, como nosotros, del conocimiento, del know-how, puedan crear cursos, diseñar sistemas para poder vender, en este caso, sus auto... sus infoproductos, ¿vale? Es un modelo que está totalmente diseñándose para la automatización con inteligencia artificial y data marketing, ¿vale? Que va a tener absolutamente todo un sistema, pero que todavía no está terminado. Quería comentaros, porque creo que vale la pena. Nosotros estamos prácticamente en todos los medios de comunicación de este país y de otros, ¿vale? Y en nuestro sistema actualmente, pues bueno, hay bastante gente que ha entrado. Hemos ido consolidando todo esto. Esto de verdad también es años de trabajo, ¿vale? No se consigue de la noche a la mañana nada. Roma no se hizo en una noche, ¿vale? Pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta y tomar referencia, ¿vale? Porque para llegar rápido no necesitas crearlo tú. Necesitas tomar del que ya lo ha hecho bien y a partir de allí, ¿vale? Si no te vas a demorar demasiado, construir un ecosistema de quitar herramientas, desde hacer una landing page o crear cualquier otra cosa, te puede llevar mucho tiempo y romperte la cabeza porque todos somos autoexigentes, ¿vale? Yo voy a querer tener lo mejor del mundo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que mientras yo estoy pensando en eso, otros ya están vendiendo, ya lo han hecho y me están quitando el nicho de mercado, ¿vale? Entonces, sobre ese tema nosotros estamos creando, déjame ver, aquí está todo el sistema, aquí se está creando todo el modelo, ¿vale? Esto estoy dentro y aquí es donde va a venir absolutamente todo. Aquí se están creando. Tú puedes crear tus facturas, tus cursos, tu sistema de ventas, crear packs de promoción, landing page, absolutamente todo lo que quieras. Esto es lo que estamos creando detrás, ¿vale? Lo daremos, evidentemente, debido a un sistema de prueba a todo el mundo, ¿vale? Mientras validamos todas las herramientas y luego este portal va a tener muchísimas más cosas. Es decir, lo que es ICAP lo va a tener cualquier persona. Aquí ha habido mucha inversión y hay millones de euros en trabajo, ¿vale? Cientos de personas diseñando modelos. Pero esto lo vamos a poner a trabajar para todo el mundo, ¿vale? Detrás de todo esto hay esto. Y esto es lo que va a tener el ecosistema, ¿vale? Todo, absolutamente todo. A partir de aquí la gente podrá generar categorías, generar reviews, crear pedidos, hacer cupones, crear webinars. De hecho, ¿quieres crear un webinar para tu evento porque es necesario que el mundo conozca tu data? Vienes, creas, en minutos, ¿vale? Y lanzas. Esto es rápido, ¿vale? Esto es lo que estamos creando. Pero este sistema creemos que va a ser diferente de muchos otros, primeramente porque le estamos poniendo nuestra alma, que nuestra alma es lo más importante que tenemos. Pero además de eso, porque entendemos dentro de nuestro compromiso de solidaridad digital, ayudar a las personas nos es clave. Si queremos ayudar de verdad y queremos hacerlo incluso sin ganar dinero. Yo creo que ya más solidaridad no va a haber, ¿vale? Totalmente. Y esto queda grabado, así que nosotros obviamente vamos a invitar a quienes han asistido a este webinar en exclusiva para que puedan acceder también a esta visión. Exacto. Por favor, me voy a meter contacto porque esto lo vamos a lanzar. Y en el momento que está, queremos darlo en esa primera fase, ¿vale? Porque evidentemente si vas a montar un e-commerce vas a necesitar un servidor, vas a necesitar un sistema de ciberseguridad, un montón de certificaciones. Vas a requerir incluso Google. Nosotros somos un partner premium de Google. Te podemos dar cuentas, todo el corporativo puede trabajar para ayudarte absolutamente. Si os dais cuenta, esto se construye actualmente en minutos. Nosotros cuando venimos acá, comenzamos a trabajar, quieres hacer cualquier cosa, lo puedes hacer en un plis-plas, ¿vale? En un plis-plas, rápido. Cargar, montar, quitar, poner. ¿Quieres cobrar? Lo puedes hacer aquí absolutamente todo. ¿Quieres publicar incluso, ¿vale? Quieres publicar un artículo, no pasa nada, lo puedes hacer en un clic rápido, todo, ¿vale? Y además no son herramientas que evidentemente sabes demasiado comunes, porque evidentemente tenéis muchas herramientas gratuitas dentro del marketplace como WordPress o, qué sé yo, Jungla o Spotify, cualquiera de ellas. Estas herramientas las estamos diseñando con nuestra mentalidad de escuela de negocios, de entender la velocidad con la que van las cosas para partir de ahí crear. Si no debes sentarte tanto, ostras, me voy a hacer la página más guapa del mundo. No, deja de pensar en eso. Comienza a pensar en digital. Tienes que ser rápido. Tu fin debe ser el cliente. No tenerlo más bonito. No eres Apple. Piensa en el servicio. Hazlo bien. Da calidad. Y todo lo demás, te digo, lo vas a tener a un golpe de clic para poderlo hacer, construir rápido, ¿vale? Estas son las cosas que estamos haciendo, ¿vale? Estas son todo el ecosistema que nosotros estamos volcando y esto vende. Este es nuestro modelo, ¿vale? Y vendemos por todo el mundo. Y esto es lo que evidentemente estamos de estar construyendo. Y este es el reto. Y acá el ecosistema digital está, evidentemente, versionando todo ese modelo para tener todas las herramientas que tiene Amazon, que tienen las grandes Big Tech para darlas, evidentemente, a la gente. ¿Vale? Así que no os perdáis. Dejarlo. Ahí quedó en el chat el acceso para los que quieran acceder también e ir viéndolo. Sí, nosotros les daremos acceso, ¿vale? Tendréis un pilotaje de tres meses, 90 días y a los que quieran luego todo lo que es la integración con sus dominios corporativos, con Google Apps, con todos, trae toda la conectividad de pagos, de payments, todo se lo podemos hacer, ¿vale? Este ecosistema, te digo, se está diseñando a tope. Estamos ya muy cerca de terminarlo, ¿vale? De terminarlo. Y cuando se termine, lo comenzaremos a dar a las personas que quieren realmente hacer negocios en Internet y que no quieren estar invirtiendo en desarrollo propio. De hecho, el que desarrolla, el desarrolla a medida es una locura, ¿vale? Es una locura. No, hoy por hoy ni vale la pena. Digo, al menos para arrancar, ¿no? Ya en un estadio un poco más alto quizás sí, pero cuando uno arranca tiene que probar primero que el modelo funcione, ¿no? Definitivamente, eso es, ¿vale? Este es el modelo, evidentemente, te digo, yo creo que esto va a funcionar para las personas porque les damos herramientas rápidas para poder trabajar, acceso a webinars, poder crearlos, hacerlos absolutamente todo tú, ¿vale? Todo tú. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que quería comentaros esto porque creo que vale la pena también las cosas que estamos haciendo en el área del AppTec y creo que va a ayudar definitivamente. Totalmente. Ahí Guillermo dice, para MVP es excelente. Así que, bueno, ahí ya, Guillermo, te vamos a también a convocar una vez que salga la prueba piloto, que la verdad, digo, bueno. Sí, sí, sí. No decidas por qué. Tú te encargas, tú te encargas de ser en este caso aquí la promotora a través de… No, yo ya te comprometí. Ya quedó grabado que a los asistentes de tu webinar van a requerirte beneficio. Los que quieran, el ecosistema le daremos, ¿vale? Porque también les pasaremos un análisis de competencias digitales. Es decir, esto va también con una estrategia de inteligencia, de cyberinteligencia aplicada a negocios. Te vamos a ayudar también, sabes, ayudándote a entender dónde estás, ¿vale? Porque hay que mirar en qué punto estás para luego ver si tu proyecto es una gran idea o es realmente un gran proyecto, ¿vale? Porque tú sabes que cuando uno está trabajando solo es demasiado subjetivo, ¿vale? Demasiado subjetivo. Por tanto, es necesario tener la visión de otras personas para poder ver más y ver mejor, ¿no? Entonces, puedes apalancar mejor las oportunidades de éxito, ¿vale? Entonces, esto se queda pendiente para que en cuanto esté todo, vosotros tengáis la posibilidad de tener esta locura que la queremos poner al servicio de la humanidad. Vale. Solo tú, hermano, puedes hacer un desarrollo de esta magnitud, porque la verdad es impresionante. Impresionante, súper completo se ve, se ve, digo, me parece, aparte nuevamente, me parece una plataforma, ¿no? Y un programa pensado por emprendedores para emprendedores, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? No tanto desde, en esto que decías de las Big Tech, hay muchos programadores, ¿no? Para emprendedores y esto me parece que tiene un poco la impronta, ¿no? De, bueno, justamente de los negocios y esto que decías, ¿no? De, no necesariamente ser programador, no tener skills previos como para poder arrancar y, como decía ahí Guillermo, armar el MVP. Así que, bueno. Esto, nosotros estamos viendo ahora, quizás no estáis escuchando mucho esto porque no hace demasiado tiempo que comenzaron los gobiernos a hablar de ecosistemas digitales. Siempre se ha hablado de ecosistemas de medio ambiente, ¿vale? O del medio ambiente. Ahora se está hablando de la tecnología para crear ecosistemas. ¿Por qué? Vale. Esto es muy sencillo. Cuando tú tienes demasiados proveedores, a nosotros nos ha pasado y nos sigue pasando porque evidentemente no nos podemos desconectar de todo lo que hacemos, ¿no? Cuando tienes tantos proveedores para tantas cosas, te digo que se vuelve un poco lioso la integración. Entonces, por eso es que estamos, hemos apostado por integrar todo nuestro ecosistema para poder tener, ¿sabes? Entonces, nuestras propias herramientas, tanto de mailing, de todo lo que es checks, checks, payment, sistemas de plataformas de pago, todos campos virtuales, todo lo que construye nuestro sistema, porque es la manera más rápida, ¿sabes? También de poder ayudar a otros, ¿vale? Estas herramientas, te digo que hacerlas lleva mucho tiempo y muchos equipos, ¿vale? Porque una herramienta no sale, no se crea fácilmente. Incluso las gratis han requerido mucha mano, ¿vale? Pero esto está diseñado también para desbloquear al emprendedor, porque cuando estás trabajando solo, cuando estás trabajando solo, te digo, normalmente muchas cosas se pasan por alto y el plan aquí es crear la comunidad, ¿vale? Crear una comunidad que ya trabaja con ecosistemas, que tiene claro lo que le va y evidentemente eso será parte también de una solidaridad digital que será clave también para el crecimiento de todos, ¿vale? Ahí Guillermo nos pregunta si está integrado para la TAM y en caso que sí, ¿en qué países? Vamos a integrarlo esto a medio mundo, de hecho es que la tenemos en inglés y en español ya, ¿vale? Lo que pasa es que se está produciendo porque el equipo trabaja en inglés, ¿vale? Esto está, a ver, ¿dónde está todo esto? Lo están haciendo acá, ¿vale? Esto está así de momento, si lo pasa es que todavía las landing pages están flojas, no me gustan todas las que están creando, porque realmente lo que estamos trabajando es atrás. Porque en toda la parte de la TAM. Claro, aquí está todo el tema, porque aquí es donde van a estar todos los sistemas, ¿vale? Aquí va una integración de herramientas y evidentemente aquí está el trabajo duro, ¿vale? Aquí está el trabajo duro, lo que va muy fuera, eso es como el iceberg, la punta del iceberg, ¿vale? Aquí está, porque aquí tú podrás duplicar, hacer cualquier tipo de landing de web, ¿vale? Y esto evidentemente lo puedes montar en cualquier lugar, porque nosotros trabajamos con el Google Cloud y Amazon Cloud. Sí, por tanto, capacidad limitada de data para cualquier tipo, en este caso, de servicio que el cliente pueda necesitar, ¿vale? Así que yo me comprometo que lo probéis vosotros, que es los primeros. Excelente, excelente el desarrollo, excelente la charla. Yo quería agradecerte también la generosidad, sé que eres una persona muy ocupada y que hayas asignado este tiempo para nosotros, para los emprendedores que han asistido y también los que nos van a ver grabados, ¿no? Con la charla está grabada, que también ahí yo les voy a dejar las redes sociales para que, digo, nos sigan y estén al tanto, porque próximamente en unos días vamos a estar también posteando este video. Va a salir seguro todo el link, los links juntos, pero bueno, hacen clic en alguno y nos siguen. Y aprovecho también para comentarles que vamos a estar también haciendo en septiembre un Fireside Chat con el co-founder de Emprear, que es una organización que también acompaña y potencia a emprendedores, así que también ahí están todos invitados. Yo les voy a dejar ahí la información. Y, Emel, nuevamente agradecerte muchísimo que te hayas tomado estas horas para acompañarnos, para estar con nosotros, para enseñarnos. Nos hemos quedado cortos, pero bueno, seguramente se va a repetir la experiencia, ¿no? Vamos a estar ahí. A mí se me ha hecho cortito, la verdad. Y a mí me gusta trabajar con grupos pequeñitos, ¿sabes? Que es un lujazo porque podemos escuchar, ¿no? Podemos debatir con ellos. De verdad, un placer a todos. Y, bueno, de nuestra parte, el compromiso está volcado para que este ecosistema lo rompáis vosotros. Y quiero que lo rompáis porque es parte del juego de lo que se hace en tecnología. Alguien tiene que coger, desbaratar para luego, ¿sabes? Poder seguir construyendo mejor, ¿no? Sí, totalmente. Para encontrar las oportunidades de mejora, ¿no? Porque lo mismo que decías antes. Al final, al fin y al cabo, los usuarios, los clientes son quienes terminan siendo, digamos, teniendo mucha más inteligencia que de pronto uno que, bueno, que también está tan inmerso en el proyecto que, bueno, digamos, ve hasta cierto punto. Así que, bueno, es normal. Tienes que probar un producto para ver si vale. Porque puede que nosotros nos haya pasado, nos subimos en un, ¿sabes? En el cuento de la lechera y sucede que tenemos un producto que no vale. Bueno, te digo que sí vale porque nosotros estamos en el mercado. No, no, desde ya que vale, vale. Pero siempre, bueno, uno ahí encuentra como algo que decías del perfeccionismo, ¿no? Este, como lo que decías antes, no, la Landy no me gusta tanto. Bueno, todo eso siempre son oportunidades y ciclos de mejora que, bueno, que están, lo lindo, digo, nuevamente, es pensado para los emprendedores para que puedan rápidamente montar su negocio y también iterar, ¿no? E ir mejorando también ellos en este proceso. Así que, Hermel, muchísimas gracias. También le agradezco a la audiencia ahí que estuvo muy activa participando. Como siempre, bueno, a nuestros partners y, bueno, y agradecerles a todos este momento que compartimos. Y, bueno, especialmente a ti, Hermel. Así que muchísimas gracias. No, a Guillermo, a Matías, a Iván, a Tiz Olanch, a Walter, a Rocío, ostras, a todos. Y, bueno, me ha gustado que os diga que lo queréis probar. Bueno, vamos a seguir en contacto. Seguramente, sí que me gustaría incluso, por cariño, como siempre lo digo, cuando haga falta podemos hacer, ¿sabes? Una reunión, pero para debate de tecnología. Para pensar, oye, donde podemos comentar, oye, yo quiero hacer esto. ¿Cómo que me recomiendas? ¿Vale? Nosotros ya hemos probado muchas cosas detrás y esos consejos no te los va a dar nadie que realmente, que primeramente no tenga vocación de enseñar. Y luego otra, el que sabe de tecnología normalmente puede que más se torne un estado de estratega, de que no quiero proteger mi información. No, aquí no protegemos nada. Te lo damos todo. Si puedes triunfar con ello y ayudar a tu familia y ayudar a otra gente, más que agradecido. Ya nos has pagado con eso, ¿vale? Así que... Me encantó, me encantó. Bueno, eso me gustó. Incluso lo podemos hacer con otro formato. Ahí sí, ya con las cámaras, con todos participando más, escuchándolos. Lo debatí es conversar sobre, conversar cosas que realmente puedan hablar. De hecho, se puede hacer, nosotros a veces hacemos este tipo de conversatorios con el plan es que cada quien venga con dos, tres preguntas, si son 30, 40 personas, no más, ¿vale? Para luego poder atender a todos, ¿vale? Poder atender a todos. Y te digo, se crea una energía poderosísima, porque cuando la gente sale de ahí y dice, ostras, me voy a comer el mundo en digital. Lo creo, lo hago. Me encantó. Bueno, también queda grabado y quedas comprometido para esa conversatoria. Así que ya de acá te vas con varios compromisos. Espero ir pronto a Argentina. Quiero que sepáis que quiero ir por allí, ¿vale? Tengo pendiente de verme con gente. Estoy... Bueno, nosotros tenemos franquicias a nivel internacional. Y bueno, pues seguiremos creciendo para Natana. Así que después que el coronavirus se calme y todos se pongan, se pongan la vacuna, por favor, ya seguramente podemos ir más tranquilos, ¿vale? Me encantó. Más que bienvenido a Hermel, obviamente, y ahí hacemos el conversatorio en vivo también, ¿no? Con los presenciales. Por supuesto, por supuesto. Cuento, cuenta con ello. Yo soy vuestro. No me pertenezco. Soy de todos. Bueno, Hermel, muchísimas gracias. Y bueno, ya que tengas una linda noche, ¿no? Porque ya estamos casi asomándonos ahí en España en la tarde-noche. Bueno, y muchas gracias, por supuesto, a la audiencia y también al equipo, como siempre, que hace estos encuentros posibles. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.